de la ciudad de la ciudad de Regresamos, ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván, ella es senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Coahuila. Fíjense que siento muy relevante el poder platicar con la senadora ante esta propuesta que hace de jornadas médicas dignas. Hemos visto mucho que se realizan jornadas donde se llevan estudiantes de medicina a dar servicio a los ciudadanos, aquellos que más lo necesitan, pero la experiencia que tienen estos jóvenes médicos estudiantes todavía será lo suficiente como para atender de manera adecuada a quien lo requiere. La senadora Silvia Garza Galván hace una propuesta al respecto y para conocer qué es lo que propone, ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván, a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Sí, al contrario, Eduardo, muy buenas tardes y para servirte. Preocupados por estas jornadas que se realizan a nivel nacional en muchísimos lugares donde jóvenes estudiantes de medicina van y dan atención médica. ¿Qué implica todo esto y en qué sentido va la propuesta que tú haces en cuanto a jornadas médicas dignas? Sí, mira, ahora en el 4 de febrero presentamos una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y también la Ley Federal del Trabajo. Esto consiste en precisamente en proteger a nuestros médicos en formación. ¿Qué hablo, me refiero cuando digo médicos en formación? Es precisamente al pregrado, al servicio social y a los médicos residentes. Esto es que ellos tienen jornadas muy largas. Si hablo del pregrado, te puedo decir que las jornadas son hasta 36 horas y reciben una paga aproximada de 800 pesos. Cuando hablo del servicio social, ellos trabajan por lo general 14 días, 24 horas con uno de descanso y deben de recibir aproximadamente 1.300 pesos por mes sin alimentos, pero se quedan a vivir ahí en los centros médicos que por cierto están en pésimas condiciones y hablando de los residentes, los médicos residentes, ellos también tienen jornadas muy largas, más de 36 horas y que no se les castigue por cualquier razón porque les aplican más horas. Y esto no podemos nosotros permitir que los encargados de proteger nuestra salud, pues sean los primeros en estar presionados en un estrés terrible donde no duermen bien, no comen bien, no conviven con sus familias y el espíritu de esta iniciativa es precisamente eso, tener médicos saludables, médicos que estén equilibrados emocionalmente, que convivan con su familia, que duerman bien y que no estamos peleados con el aprendizaje, simplemente te aseguro que se puede aprender mejor estando fresco. Las primeras ocho horas que las últimas seis horas de las treinta y seis o cuarenta. En este orden de ideas con lo que nos estás expresando senadora, quiere decir que los médicos que van a las jornadas ya son médicos titulados y que están haciendo sus especialidades? Los médicos en formación, o sea, el de pregrado y el servicio social son médicos que todavía no están titulados, pero con muchas de las veces firman y atienden pacientes sin tener un médico que esté a cargo supervisándolos, firman las recetas cuando no lo deben de hacer. Y los médicos residentes son médicos ya titulados que van por una especialidad o por una subespecialidad, pero donde el R1, que así se le llama, porque hay varios, R1, R2, R3, R4, pues son mortificados, estresados, castigados, y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. Si bien es cierto, existe una norma de la Secretaría que habla de ciertas conductas que se tienen que respetar, nosotros lo llevamos a ley para modificar desde ley porque ninguna norma está arriba de la ley. Claro. Y esto queremos terminar con esa esclavitud moderna que se tiene en el sistema de salud. Que podría que pararse a trata de personas, ¿no?, en un momento determinado, porque no se les está pagando un sueldo remunerador por un lado y se les debe dar el tiempo suficiente como para que puedan restablecer su actividad física, ¿no? Claro, y otra cosa, estimado Eduardo, te puedo decir que no hay superhombres ni supermujeres, son seres humanos como todos y que necesitan descansar. Entonces necesitan estar bien para que haga ese clic paciente médico. Te puedo decir que también los médicos que consultan en los sistemas de salud tienen por obligación estar consultando cada 15 minutos 24 pacientes por las horas en turno y entonces no hay esta buena relación cuando si tú lo comparas con un servicio privado, pues existe esa buena relación médico-paciente porque tienen el tiempo suficiente. No son máquinas, no son robots, no son superhombres ni supermujeres y en eso vamos a estar trabajando, impulsando fuertemente, ya tuvimos una reunión con el secretario Narro para explicar de qué se trata la iniciativa que vamos a estar impulsando fuertemente desde el Senado de la República. Y ahora bien, la aprobación o no de una iniciativa de este tipo depende muchas veces de los diputados senadores que pertenecen a diferentes partidos políticos. ¿Qué acogida ha tenido tu propuesta y qué dicen los demás partidos? En eso estamos, afortunadamente he recibido el apoyo y la firma de varios compañeros de diferentes partidos y espero y pase porque es una iniciativa noble, sensible y que necesitan nuestros médicos. ¿Qué necesitaría, senadora, como participación de los ciudadanos para fortalecer esta propuesta que has hecho? Mira, Eduardo, necesito el apoyo de todos los diputados y de los senadores para poder pasar esto. Estoy a punto ya de volar y me está pidiendo que apague ya el teléfono. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias, te agradezco infinitamente, senadora Silvia Garza Galván, el que nos hayas platicado sobre esta propuesta. Un abrazo muy fuerte. Sin lugar a dudas, tener en consideración las capacidades de los seres humanos en cuanto a dar servicio es fundamental para nuestra sociedad. Médicos que están estudiando, que están terminando la carrera, que se están haciendo especialistas en diferentes áreas y que dan servicio social. Bueno, muchas veces son explotados hasta el cansancio, ya que, como nos dice la senadora, jornadas de más de 36 horas sin dormir. Imagínense, cuando les llega un paciente, qué calidad de atención es la que se le da. Hay que reformar esto, hay que propiciar los cambios. Es tiempo de que, como sociedad, participemos precisamente reconociendo estos temas y dando el apoyo a quienes impulsan los cambios necesarios para tener una sociedad mejor. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos con el cartón de luz. La invitación a Donald Trump.